Tenemos aquí en piso a Juan José Gómez Centurión, precandidato a diputado nacional por... Yo le voy a preguntar, porque tenemos la duda si es unión por la libertad, unión por el futuro. Queremos saber, bueno, cómo fue inscrita finalmente la lista, porque en algún momento también, creo cuando fue candidato a presidente en 2019, era Frentenos. Y también tenemos al referente local, Gabriel Vázquez Amable, que nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nuestra lista es Unión por el Futuro, lista 505. Pero estábamos bien. Así la van a encontrar en la boleta, porque muchas veces pasa esto, que se cambian las denominaciones y teníamos algún día. Bueno, además soy la única boleta con esta barba, así que soy bastante fácil de reconocer. Ahí está. No, porque hemos visto hasta payasos en las boletas. Hemos visto cosas extrañas, gente que se presenta de alguna manera distinta, pero bueno, queremos conocer bien la denominación como para que la gente esté muy atenta. Bueno, Juan José, imagino, en campaña, visitando distintos distritos, su llegada a Tandil, bueno, tiene que ver un poco con esto y específicamente cuáles son los temas de agenda. Sí, bueno, llegamos anoche a Tandil, veníamos de Gésel, de Maipú en el día de ayer, recorriendo la provincia de Buenos Aires, acompañando a nuestros candidatos, como acá en el caso de Tandil, con la lista en Tandil. Y, bueno, viendo la situación de la provincia de Buenos Aires, que como lo digo siempre, es una situación realmente de emergencia en todos los aspectos, en emergencia económica, emergencia social, emergencia productiva y también en emergencia sanitaria. ¿Cuáles son las propuestas específicamente? Porque creo que la mayoría coinciden en el diagnóstico. ¿Cuáles serían las propuestas factibles, por supuesto, en caso de ser elegidos que ustedes llevan adelante? Primero, nosotros lo que decimos que Argentina tiene estratégicamente y en temas muy importantes la agenda equivocada con el plan equivocado, ¿no? Entonces hay temas como que son del mediano plazo y hay temas del corto plazo. Hay un tema de corto plazo que es una emergencia absoluta de la Argentina, es que la Argentina hace 10 años que no crece. Para que la Argentina crezca, cuando la Argentina no crece, ¿qué quiere decir? Que todos los días decrece, ¿no? Porque aumenta la población y al no tener crecimiento, todos los días los argentinos somos más pobres. Entonces nosotros tenemos el foco, con la lista de diputados, en el primer año de trabajo, en dos paquetes de medidas. Un paquete de medidas de emergencia tributaria, fundamentalmente para las pymes, 850.000 pymes de la Argentina y para el sector agropecuario, para alivianar la presión de 170 impuestos que ya colecciona la Argentina, que es impúdico, digamos, y que realmente es una traba para el fenómeno productivo, y el otro paquete de leyes en materia de emergencia laboral. Hay que generar normativa de emergencia laboral para que se pueda desarrollar el empleo y para que estas empresas que tienen un alivio en materia tributaria contribuyan con el empleo geneno, que es el empleo con salario, el empleo con aportes, el empleo con jubilación, con aguinaldo, etc. Sí, escuchándolo con José, bueno, hay coincidencia en distintas fuerzas políticas, ¿no? Sobre todo sobre esto, el diagnóstico, la necesidad del empleo genuino, esto que hablaba de, bueno, bajar lo que podría ser la presión tributaria. ¿Cómo se logra esto de una banca que puede llegar a ser una fuerza minoritaria dentro del Congreso? ¿Con quién se sentiría más cómodo encontrando consensos? Bueno, a ver, me parece que hay una enorme diferencia entre esto llevado al discurso y la pregunta es a las grandes fuerzas políticas si tienen el discurso hoy, ¿no? Al frente de todos y a también, que vienen generando leyes juntos desde hace más de ocho años, como oficialismo y oposición alternativamente, ¿por qué no lo hicieron antes? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que me estabas diciendo, que es muy interesante, ¿cómo se logra esto? Nosotros creemos que vamos a entrar con una bancada de tres, cuatro diputados a la Cámara de Diputados y asociándonos con otras bancadas que tienen también un pensamiento muy parecido, como es, por ejemplo, el pensamiento de Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires, que puede también llegar a entrar con una bancada de dos o tres diputados, a partir de ahí empezar a generar un núcleo, un acuerdo entre varias bancadas para empezar a promover este tipo de normativas. Hablaba recién, bueno, de esto de sacar, alivianar el tema de los impuestos para crear el trabajo genuino. ¿Qué otras propuestas están planteadas en esta campaña? Bueno, además de esta emergencia, que es impuestos y trabajo, que no es menor en la Argentina porque es la base de la salida de la pobreza. Argentina necesita menos impuestos y un salario muchísimo más alto. Esa es la salida de la pobreza. Pero además decimos que, por ejemplo, hay que transformar el sistema electoral argentino. El sistema electoral argentino no da más, lo estamos viendo en estas PASO, por ejemplo. Además de eso, hay que instalar la lista única para terminar con la lista boleta, con el fraude electoral, con el negocio de los partidos que se roban las boletas, con el negocio de las imprentas asociadas, etcétera, etcétera. Ahora, Juan José, cuando habla de menos impuestos, ¿a cuáles se refieren? ¿Cuáles serían distorsivos? ¿Cuáles serían los que habría que eliminar? Porque también muchos de ellos, por supuesto, sostienen cada política que el Estado lleve adelante, más allá también de estar sustentando lo que es el enorme gasto público. No, yo creo que, a ver, nosotros tenemos para el 2023 una propuesta completa de la transformación del sistema tributario. Ahora, el sistema tributario hoy no lo podés proponer en la Cámara de Diputados porque es lo que vos decías, de financiar un Estado que gasta mucho y mal. Entonces, también con esto hay que empezar a acompañar desde el control del presupuesto nacional. Este año, en el mes de diciembre, vamos a votar el presupuesto del año que viene. Y yo les recuerdo que el presupuesto del 2021 fue votado por oficialismo y oposición, un presupuesto que, por ejemplo, tenía un 17% de recursos asignados a las políticas de género en un país que no tiene empleo, en emergencia sanitaria. O sea, históricamente del presupuesto nacional se subejecuta alrededor del 20% del presupuesto que después se redistribuye en partida, que eso es gasto político, a través de la jefatura de gabinete. Entonces, son las dos pinzas del problema, ¿no? Ir a las leyes ahora de emergencia tributaria y, por otro lado, empezar, de alguna manera, a inducirlo al Poder Ejecutivo a través del control del presupuesto, que achique determinadas líneas del presupuesto nacional que realmente no son urgentes. Bueno, eso se viene planteando desde hace años, la verdad. El tema de que el Estado gasta más de lo que entra es algo que se ha venido planteando hace muchísimos años. Pero cada vez sube más el gasto, cada vez más las ayudas sociales. El propio Miley ha dicho que está de acuerdo en continuar, ya que lo nombrabas recién, en continuar con lo que son las ayudas sociales. El tema es de dónde sale el dinero, cómo se genera, porque todo parece una rueda, el huevo o la gallina. Se cierran exportaciones, las pymes, las grandes empresas se han ido del país. ¿Cómo se hace para reactivar todo eso? No, a ver, los planes son la terapia intensiva del sistema. Vos no podés sacar a una persona, desconectarla de la terapia intensiva. Esto no es así. Primero hay que generar la oferta de trabajo, ampliando la producción, permitiendo que el sector empresarial invierta en la producción, eso va a generar trabajo. La oferta de trabajo va a ser la disminución de planes. Pero yo lo que te digo es que antes de analizar la línea de los planes sociales y de las jubilaciones, que además son paupérrimos en la Argentina, hay que analizar el tipo y la calidad del gasto que hace el Poder Ejecutivo en las líneas que ya tiene presentes, digamos. Entonces lo que digo es que al presupuesto de hoy en la Argentina le está sobrando un 30% de presupuesto que no está aplicado ni a la emergencia económica, ni a la emergencia social, ni a la emergencia sanitaria. Es gasto político. Y el gasto político lo vas a ver ahora si salís a recorrer las rutas, no lo he visto tanto en Tandil, gracias a Dios, el nivel de contaminación visual y auditiva de la campaña publicitaria de las dos fuerzas mayoritarias empleando dinero público. Entonces yo me pregunto, ¿de qué línea del presupuesto salió ese gasto? La Ciudad de Buenos Aires, y esto se puede saber porque la Ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto abierto al público y tiene una ley de transparencia que la verdad que permite ver todos los gastos de la gestión, cosa que no tiene la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Juan José, vamos a recordar que estamos dialogando con Juan José Gómez Centurión, precandidato a diputado nacional por Unión por el Futuro. Recién hablaba mi compañera aquí de la cuestión del déficit, también hemos escuchado siempre a muchos economistas o a los entendidos en el tema hablar de la necesidad de generar inversión. ¿Cómo está ubicada hoy Argentina geopolíticamente y cuál es la importancia de que sea referencia o materia de referencia y comercial, por supuesto, con otros países? Bueno, la Argentina, le vuelvo a repetir, tiene el plan equivocado con los peores dirigentes, por eso es que no atrae inversiones, tiene toda una modalidad de castigo sistemáticamente a las inversiones, falta de seguridad jurídica en materia de inversiones, falta de un Estado que trabaje a mediano y largo plazo, no hay ninguna medida de mediano y largo plazo. Lo dice el jefe de gabinete claramente, la única política de Estado en la Argentina es la Agenda 2030, que es una agenda empujada desde el exterior de la Argentina, con lo cual en estas condiciones, fíjese, y hay una reflexión que los argentinos tenemos que hacer, la Argentina no genera confianza para los propios argentinos que sacan la plata afuera, no genera confianza ni siquiera para nuestros hijos que se quieran ir del país, los jóvenes, muchos de ellos que se quieran ir del país y tampoco genera confianza para los inversores. Entonces, perdón, con esto te cierro, un plan estratégico, una propuesta de un proyecto de nación distinto, lo que va a generar es confianza hacia la Argentina, desde los propios argentinos y desde los extranjeros. ¿En qué otro eje basan también, además de esto que es importante, la propuesta en esta candidatura? Bueno, nosotros lo que decimos es que el despegue de la Argentina es imposible, si la Argentina no afianza a aquellos que son sus valores que le dieron origen, el valor del trabajo, el valor de la producción, el valor de la vida, el valor del respeto a las leyes, el orden institucional, el orden público, todas estas materias son materias que todos los días se nos escapan de las manos en el ámbito legislativo, vean las leyes votadas en el último año y medio, la ley Yolanda, la ley Micaela, la ley del aborto, la ley de Cupo Trans, que viola expresamente el fenómeno y el principio de igualdad de la ley que está basado en la Constitución Nacional. Entonces, la recuperación del valor de la identidad de nuestra propuesta como nación, de la propuesta de los argentinos, para nosotros va a ser agenda diaria en el Congreso. Juan José, ¿hay algún proyecto específico, sobre todo apuntando, más allá de lo que hablábamos, las pymes, todo lo que genera el motor productivo del país y sobre todo teniendo en cuenta lo más importante que puede tener cualquiera, que es el capital humano? ¿Hay algún proyecto para hacer que esa gente que se cayó durante lo que ha sido la cuarentena, que pueda, no sé, reabrir su fábrica, restablecer su pyme, tomar empleados para poder producir? ¿Hay algún proyecto en este sentido? Bueno, los proyectos van encadenados. Uno de los proyectos que nosotros llevamos en materia de emergencia laboral es la modificación en la ley laboral del fenómeno y del artículo que tiene que ver con las indemnizaciones. Este fenómeno del despido con causa, el despido sin causa. Nosotros lo que decimos y lo que proponemos es el modelo que da vuelta por todo el mundo, que es el modelo de la mochila, donde el empleador le deposita todos los meses una parte, el 833, que a lo largo del año hace un sueldo, le va depositando los sueldos al empleado y el empleado en el momento que quiere se va de la empresa o en el momento que es despedido empieza a hacer uso de ese capital que tiene. Eso lo que va a generar es, a lo largo de cinco años, es un capital de más o menos 2.500 millones de dólares que va a estar depositado en los bancos y que es materia prestable a una tasa razonable para otros fenómenos y para otros modelos, como por ejemplo el emprendimiento o como por ejemplo ser capital de trabajo para las empresas. Bueno, también está nuestro representante local, Gabriel Vázquez, de Por Unión en el Futuro. Tandil en muchas cuestiones está a veces, como se dice, como en una isla. Pero ¿cuáles serían cortitos las propuestas a nivel local, Gabriel? Bueno, las propuestas a nivel local las hemos ido comentando. Primero, una que tiene que ver con salud, con lo que le está faltando, la pata que le falta lamentablemente ahora el aborto es legal, es una consejería de apoyo a la mujer embarazada y apoyo a la que tiene un embarazo inesperado y no quiere abortar, de darle ese acompañamiento a ella los primeros años para darle un fomento a la familia. Sí, perdón. Después otro tema que nos preocupa mucho es la educación. La educación rural está muy abandonada, está muy atrasada, estamos con tambos robotizados, como decimos siempre, hay muchísimos desafíos tecnológicos que no están realmente los chicos que están pasando por la escuela secundaria hoy en Tandil en áreas rurales y también en áreas urbanas para aceptar ese desafío. La seguridad rural es un tema, acá en Tandil hay 220 efectivos de policía local, se había arrancado con 80, habían hecho los cursos de delito rural, se fue ampliando esa base de 80 a 220 y no han avanzado sobre el área rural y esto nos preocupa porque la gente que está en el foro de seguridad, los que conocen de seguridad, te dicen que en realidad el delito rural y el delito urbano medio que se dan la mano, entonces es una forma de combatirlo. La población rural en Tandil son, censo al 2010, 7.000 habitantes contra 128.000 de total del partido. Son pocos votantes, producen mucho, están muy enojados, ustedes saben con el tema de la falta de las combis, estamos en agosto, muchos chicos van a perder el transporte. El municipio lo puede hacer, yo creo que son cosas para mejorar. Hay una propuesta que tiene nos, corregime Juan José, en lo que es bases de acción política que es tratar de, de alguna manera, federalizar la municipalidad. Algunos dicen que eso es una locura, depende, porque la provincia con un conurbano tan pesado, la atención por su propio peso específico de dedicación y de votantes también, se lleva. A ver, ¿en qué consiste? Porque nosotros hemos atendido a que aquí el intendente ha hecho algún pedido de autonomía, para lo que es el distrito específicamente, ¿cómo se compensa o cómo se articula con esto que ustedes proponen? Si querés comentar. Bueno, no, un minuto. Sí, sí, prefiero. A ver, siempre son muy interesantes los pedidos de autonomía y dar autonomía, ¿no? Ahora, la autonomía empieza por la política hacia la política municipal. Una de nuestras propuestas de mediano plazo, no para llevar a horas, porque hay que pelearse con las bancadas mayoritarias, nosotros lo que le decimos es que las elecciones municipales tienen que ser independientes. Tienen que estar afuera del ciclo del resto del tren fantasma de la boleta. ¿Por qué? Porque si no, el candidato intendente tributa más en el que está arriba de la boleta que a su vecino. Entonces, separar las elecciones municipales como un fenómeno político autónomo del resto de la política, lo que va a empezar a atraer es el vecinalismo. El vecino destacado, la persona que conoce, la persona con prestigio, que hoy las maquinarias políticas no lo dejan entrar, y lo que busca es un integrante de la maquinaria política para entronizarlo, y va a ser la política municipal muchísimo más espontánea y muchísimo más ciudadana de lo que es hoy. Sí, bueno, a veces se ha dado a la inversa, ¿no? Porque muchas veces el candidato local que viene con una fuerza, por ejemplo, aquel intendente ha traccionado muchísimo para lo que ha sido en su momento la elección a gobernador o presidente, muchas veces pasa a la inversa. En general pasa al revés. Pasan que te instalan un muñeco en un municipio un año y medio antes, le alquilan una casa, lo instalan como intendente... ¿Un muñeco? ¿Qué habla? ¿De un candidato? De un candidato, sí, sí. Bueno, muñeco un poco fuerte, ¿no? No, bueno, sí. Hay veces que es mucho peor que un muñeco. La gente en los distritos pequeños lo conoce, aquel que se candidatea a un ejecutivo municipal. En el conurbano no, en el conurbano te instalan con publicidad, con carteles... Bueno, hay muchos que están instalados hace rato, ¿no? Bueno, pero son bichos de otro pozo que los instaló todo el sistema político y los metió como intendente y se quedaron. Lo que digo es, el hecho de darle autonomía al sistema municipal empieza por separar a toda la política de las maquinarias electorales del fenómeno electoral en el municipio. Chicos, ya nos estamos quedando sin tiempo, agradeciéndole la visita aquí por el piso del Multimedios. ¿Cuál es la agenda a seguir en la ciudad de Tandil? Hoy, bueno, hoy ahora tenemos una reunión con representantes de Pymes, de Cámara Empresaria y del sector rural, en la sociedad rural a las 3 de la tarde, en el salón. Estuvo recién Juan José visitando también el Museo Malvinas y después pasamos a visitar el parque industrial... Podemos aclarar que es excombatiente de Malvinas. Condecorado, ¿no? La máxima condecoración, ¿no? Por, bueno, por su participación allí. Y además, perdón, Andrea, íbamos a estar visitando el parque industrial a las 4 y media, 5 de la tarde más o menos, visitando algunas empresas del parque industrial. Bien. Siempre finalizamos con esta pregunta, ¿no? Y le decimos a Juan José que mira la Cámara, están los votantes del otro lado. Bueno, ¿por qué lo tendrían que votar, Juan José? Porque creo que somos la única fuerza que está diciendo que la Argentina tiene un futuro promisorio si realmente somos capaces de organizar los recursos de la Argentina y ponerlos a funcionar. Yo lo que les digo a todos los que nos están viendo es que si siguen votando las mismas opciones, van a tener los mismos resultados. El Congreso necesita voces distintas, necesita personas distintas y necesita una propuesta que realmente ponga de pie a la Argentina y a eso vamos al Congreso. Muy bien. Chicos, muchísimas gracias. Lo mejor en este paso aquí por la ciudad de Tandil. Estuvimos dialogando con Juan José Gómez Centurión, precandidato a diputado nacional por Unión por el Futuro y también el precandidato local Gabriel Vázquez.